¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien! ¡Ya tenemos el nuevo Pokemon! ¡Tenemos un Bulpix! ¡Mar98! ya estamos aquí cerca de una poque parada esta cabeza almeca si alcancen a verla esa es la poque parada así que vamos a ella bueno ya estamos llegando a nuestro primer punto que es plaza américas quisiera pensar bueno no está lleno como otros fines de semana y ahora aún en vacaciones y vean ya me encontré con una poque parada y un gimnasio pokemon pero ya como que no le entiendo aún esto de los gimnasios y esperen me acaba de salir un pokemon ahorita les digo dónde aquí aquí está el pokemon ok este es otro subat ya es como el tercero o cuarto que capturó ya lo vi aquí está el subat muy bien al fin ya atrapé el subat y ya quedó ok vamos ahí está bien aquí en el pisito lo encontré llevamos el día de hoy cuatro pokémones capturados ok ya estamos cerca de la poque parada así que muy bien son dos peque bolas y una poción estoy cerca de una poque parada pero no no me ha llamado presidencia o espera quiero saber dónde está la poque parada ya llegamos aquí a la la poque parada muy bien ok ya estoy llegando al gimnasio pero insisto no quiero no quiero volver a pasar por ahí porque tengo que entenderle así bien 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 100% para para ir ahí al gimnasio vamos a atraparlo y ya está ya quedó bien ya quedó ahora sí vamos a buscar más poquemones aquí en jalapa acompáñenme siempre nadie más atraparlos mi prueba es entrenarlos y pues así ya llegamos a los perros después de a la vida 18 minutos de camino pues ya solamente vamos a buscar lugar para estacionarnos y y y ya llegamos a los perros después de a la vida 18 minutos de camino pues ya solamente vamos a buscar lugar para estacionarnos Y bueno, pues a lo que venimos, atrapar Pokémones, cómo no. Amigos, ha llegado un momento muy triste en mi vida. Les cuento que una desventaja grande de jugar Pokémon GO es que hay veces en las que no quiere ingresar porque según hay problemas de conexión, pero ando gastando datos a lo vil y pues ya es como la tercera vez que me dice que no puede ingresar a mi información de jugador. Entonces, pues la neta, esto tarda un buen rato y es algo desesperante porque ya ando aquí, quiero buscar Pokémones y pues no puedo ingresar. De hecho, vean, aún sigue diciendo que está cargando porque además cuando llegué no me estaba cargando nada de Poképaradas ni Pokémones aquí en la zona. O sea, me decía que había problemas con la red o a lo mejor hice algún problema del servidor de Pokémon GO. Así que voy a intentar aquí. Si de plano aquí no agarra, pues con la pena, pero me voy a tener que retirar. Bueno, pues con profunda tristeza les comenté que no jaló. Sigue esto y ya pasó media hora. Así que yo me voy de regreso a mi casa. Y vamos a ver si más tarde jala la aplicación para que pueda seguir buscando Pokémones en la zona centro. Muy bien, ya son las 7 de la noche. Ya ahora sí me carga Pokémon GO. Vamos a recorrer la zona centro, pero desde afuera. Y esto fue gracias a dos seres maravillosos que les digo mamá y papá. Bueno, pues ya bajamos al Parque Juárez para ver qué hay aquí. Acabo de encontrar unas personas que están jugando Pokémon GO. Chicos, están jugando Pokémon GO, ¿verdad? Sí. Quiero que me cuenten, o bueno, cuenten para la cámara su experiencia. ¿Cómo van? Ya apenas lo descargaron, ya tiene tiempo. ¿Y qué viene? ¿Dos semanas? Tienen como dos semanas. ¿Dos semanas? ¿Y en qué nivel van? Yo en el 10. Yo en el 9. ¿Ustedes esperan, así como al menos la mayoría, encontrar a Pikachu? ¿Por ahí? Tenemos a dos chicos, ¿cómo se llaman? Anaí. Anaí y Ángel están jugando Pokémon GO, así como yo. Pero a ver, tú dinos, ¿cómo fue que conseguiste a Pikachu? Por un huevo. Porque tenía un huevo. Ah, ¿por un huevo? Ajá. ¿Y cuántos kilómetros tuviste que caminar con ese huevo? Dos. Ok, entonces tengo esperanza. Tengo dos huevos incubando, así que puedo conseguir un Pikachu. Muy bien, lo que me supuse que iba a pasar, pasó. Miren a quién me encontré. Ah. A Pato de su canal. El canal del Pato. El canal del Pato. Taku también está jugando Pokémon GO. Ay, yo tenía que capturar. Pues sí, o sea, yo creo que es un excelente día para cazar Pokémon. Ya en los lagos, soy un ****. ¿Cuántas? Llevo como 60 capturados. No manches. Oye, pero cuéntale aquí tu experiencia de Pokémon GO. ¿En qué nivel vas? ¿Cuántos? No sé tan fuerte, voy a nivel 14 creo que. Ay, no inventes. Yo apenas voy en el 6. No, esto es triste. Bueno. No manches. Bueno, todo en la consideración que como les conté, ayer lo descargué. Ayer lo descargué la aplicación. No, tú, ¿tú desde cuándo la tienes? Hace como 4 días, 5 días. Ya. Ayer en los lagos me salió un eslobro. Nivel 1000. No manches. Oye, ¿y qué recomendaciones puedes darle a la gente que pues apenas está iniciando o ya tenga el tiempo jugando Pokémon GO? Que se lleve un refresco porque te cansas a ****. Bueno, o agua. O agua, buena idea. O agua, yo estoy gorda porque quiero refresco. Bueno, ¿y cómo encontramos su canal? Ah, el canal del Pato Botafu. Con que pongan Pato ahí en YouTube aparece. Yeah. Ya tienes más de 10 mil suscriptores, ¿verdad? 11 mil y cacho. 11 mil suscriptores. Así que pues, si quieren más consejos de cómo jugar, vayan a su canal, neta. Muy bien, yo creo que hasta aquí vamos a terminar el gameplay de hoy de Pokémon GO, de estas aventuras de recorriendo Jalapa. Ya recorrimos una zona comercial que fue Plaza Américas. También intentamos recorrer los berros, que por cierto, pues si quieren ver qué puedo capturar ahí con Pokémon GO, déjenlo aquí en los comentarios. Y terminamos aquí en el Parque Juárez. Y bueno, muchas gracias por ver este video. Ya saben que si les gustó le pueden darle like o le pueden darle también a favoritos. Y seguirme en mis redes sociales que de este lado y en la parte de abajo te los voy a dejar. No se te olvide suscribirte aquí en la partecita de abajo a mi canal. Te dejo el video anterior aquí en esta parte y en la parte de arriba te dejo el video recomendado de la semana. Chicos, estos gameplays van a regresar y mientras Pokémon GO siga de moda, ustedes deciden si quieren una segunda parte o no de buscar Pokémones alrededor de la ciudad de Jalapa. Yo soy Sandy S.B., les mando un beso enorme, que Dios los bendiga y nos vemos hasta la próxima. Bye.